FIX BEATS Cada que amanece, prendo de la chida, no ando en la movida, fumo ganas disativas, me la sé de todas, todas, no aplico ni una huida, la vivo en el barrio, haciendo de las mías como lo dijo un comito, varios locos, unos adictos, un estompito, viviendo la vida en mi iglesia, pagando el precio, siempre de necios, pero me vale pura pinche deza, no sé si lo entiendes, pero no hay vieja escuela, en la calle se vive la guerra, algunos se fuman la huele, la sacan en cuarta la escuela, después que te esperas la vida es injusta, pero si la llave la muerte, el corto no lo busca, pónganse trucha, pónganse trucha. Esta es la vida que viví dentro del barrio, esta vida la escogí, nadie me ha obligado. Esta es la vida que viví dentro del barrio, nadie me va a decir, dame lo contrario. En el barrio se pone, chido el ambiente, con la racita, que no se agüita si saben que rollo, con el pollo, fin de semana, es de peda y loquera, hay que ser mamachín en relajo, no malaga, mucho de guato, que nosotros no la perdonamos, llevamos vida callejera, con cijardices de las gruesas, y recuerdos de los que pesan, la vida es cada vez más perra. En la calle, si la navegas, te topas con lo que sea, y mírate lo que no se platica, así que trucha compadre, mejor que se bala bien suave, tarde o temprano, de todo se entera, en esta vida de barrio locote, así que anote. Esta es la vida loca, que se vive en el barrio, perdóneme jefe por no ser lo que has esperado, en la calle me enseñaron, que hasta tu propia sombra puede ser quien te guarda la mano. Esta es la vida loca, que me tocó vivir, desde el morro en las calles, fue lo que yo vi, guacha la acción, unos enterrados, otros en prisión, a veces no quiero llegar al cantón, viendo leñón, siempre lo hice de corazón, con el morro y con el 38 home. Esta es la vida es un riesgo, como le dijeron a mi club, te lo juro vato, que lo que dijeron no es un mito, 4K hasta mi último respiro, me la afleto por toditos mis jomitos. Esta es la vida que viví dentro del barrio, esta vida la escogí, nadie me ha obligado. Esta es la vida que viví dentro del barrio, nadie me va a decir, dame lo contrario. Esta es la vida que viví dentro del barrio, nadie me va a decir, dame lo contrario. Esta es la vida que viví dentro del barrio, nadie me va a decir, dame lo contrario.